hola soy tamara y esto es las cosas de tamarita para la reseña de hoy pues la verdad es que si hubiera sido por mí hubiese venido directamente en paños menores pero no era el plan creo que youtube no me deja así que bueno he venido con lo más parecido para mí ahora mismo que todavía hace frío que es mi camiseta interior pero es que claro hubiese molado una camiseta interior de algodón blanquita así muy pura ella muy pero yo no soy ese tipo de persona todas mis camisetas interiores son negras que le vamos a hacer en fin da igual que venga a hablaros de una novedad de 2023 que es este this is her andres que bueno este perfume nos quiere quitar la ropa porque quiere sentirse muy a piel y bueno esto es una novedad de Zadig y Voltaire que la ha sacado este 2023 es un almizcle floral amaderado y este perfume viene creado por la siguiente nariz por si doni lanche ser pues bueno la cuestión este perfume es de la gama femenina también la han sacado en masculino y es algo que suele hacer mucho Zadig y Voltaire y no otras marcas que suelen sacar como sus perfumes aparejados sacan femenino y masculino a la vez y los despachan yo no he olido el masculino así que ni idea y bueno se supone que esto sería un flanker no sé quiero entender por el nombre de this is her de Zadig y Voltaire pero esto no se parece en nada a this is her así que para alguien que tenga algún tipo de duda que a ver creo que no pero bueno no se parecen en nada no tiene nada que ver nada cero cero patatero así que esto va por su vía libre yo creo que lo de this is her lo han mantenido por mantener el tipo de bote pero ya está y bueno os cuento un poquito este perfume es uno de parfum que está en 30 mililitros 50 y 100 mililitros yo me cogí el de 30 mililitros que es esta botellita tiene la clásica forma de todos los Zadig y Voltaire de los this is her o this is him que básicamente es como esta especie de ladrillo con una punta oblicua que va cambiando el color en este caso es transparente tapa negra como muy sencillito etiqueta blanca en medio con el nombre en negro y nada y el líquido pues tiene como un color rosadito muy transparente y la caja también va en tono rosadito muy pastelito un poquito tirando a malda muy 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 suave muy acorde al perfume y bueno las letras de Zadig y de negro this is her tal pues bueno eso lo han sacado en esos tamaños y a ver yo os cuento un poquito de notas lleva de salida flor de azahar del naranjo y jengibre de corazón lleva y la ni la piel y sal a verlo de piel nota de piel vale vale lo dejamos ahí espero que no lleve piel humana humana hay que le han sacado la esencia de la vida y de fondo lleva almizcle sándalo y benjui pues bueno huele a piel humana no no huele a piel humana a ver yo os cuento un poco esto es un perfume que es voy a esprayar me lo es un perfume muy muy positivo buena vibra ya en el unboxing lo dije es que es claramente lo que o sea es lo que parece fin ya está no no el perfume va cambiando un poco pero es lo que parece cuando tú lo hueles ya la vibra está dada es un perfume calmado es un perfume que da mucho gustito pero es un perfume muy de sentírtelo tú muy íntimo muy a piel es ese tipo de aroma tiene como ciertos puntos un poco más cítricos o un poquito más no sé como más chispeantes y esto lo convierte en un perfume pues lo que os digo optimista brillante tiene como esa luz pero a su vez tiene otras partes del perfume que lo hacen como muy relajante muy calmadito hay pues de sentirlo así vale pues a ver el perfume abre tal cual está ahora mismo con una flor de azar del naranjo muy potente es yo creo que la nota más potente del perfume junto con el almizcle y con jengibre tiene un jengibre pues lo que os digo es lo que le aporta entre estas dos notas de salida son muy notorias y le aporta ese punch de energía es como que sale pues es un aroma muy agradable porque ya sabéis entre esta parte a mí el jengibre me encanta las fragancias sobre todo eso cuando está ahí para levantarlo todo le da ese toque especiado pero súper ahí y qué rico pues bueno que bien me expreso la cuestión es que esa dupla que hacen esas dos notas a mí me encanta la flor de azar del naranjo es lo que os digo está muy presente está súper brillante y es eso es que queda como un conjunto pues con un punto cítrico vale enseguida tú ya le notas que el perfume lleva almizcle es un perfume que es muy almizclado muy almizclado y muy rico le queda muy bien a estas dos notas primeras entonces como que esa dupla inicial es muy importante y el almizcle es muy importante y a partir de ahí ya empiezan a pasar cosas por un lado tenemos el ylang ylang el ylang se nota esta parte floral amarilla pero es suave se nota y queda muy bien queda muy bien junto con el jengibre y junto con la flor de azar del naranjo porque le da el toquecito de ylang ylang y luego lleva sal no es un perfume que sea muy salado pero esas notas más el ylang ylang y ese poquito de sal que es muy pequeñín es como que le da un aspecto muy solar al perfume y por solar no quiero decir que huela autobronceador pero a mí me da una vibra calentita solar de piel de veranito de quiere me sol vale entonces tenéis que tener en cuenta que el ylang ylang está más bajadito y la sal aún más bajadita es muy poquito pero es lo mínimo lo que os digo para que haga como una secuencia perfecta junto con la flor de azar de naranjo de jengibre para que quede algo pues lo que os digo muy luminoso muy solar pero claro ese almizcle que lo envuelve todo es el que hace que cambie el conjunto del perfume porque si no tuviésemos ese almizcle tan marcado el perfume sería muy vibrante y qué pasa que deja de serlo porque ese almizcle lo envuelve todo y de repente lo hace más más suavecito lo hace más esponjosito lo hace más aireadito más fácil de llevar más pues eso más a piel la nota de piel que nos dicen que lleva a ver yo no vuelo aquí es que a ver lo de nota de piel pues bueno esos son events que se hacen que queda muy bien decirlo a ver esa sensación de oler a piel básicamente yo creo que viene dada por el almizcle y el conjunto del resto de notas pero yo no sé a ver seguramente pues se hayan inventado una mezcla habrán sintetizado varios ingredientes entre los que van al almizcle seguro y han dicho que es nota de piel pero vamos que a mí no me difiere o sea yo veo el conjunto veo muy claras las notas pero a mí no hay nada que yo diga esto es piel no es como un conjunto que sí que hace que tengas como esa sensación de de calorcito de limpieza de piel humana pero es por el conjunto yo no lo veo como una nota aparte vale así que todas esas rarezas las vamos a dejar un poco apartadas y nada el perfume sigue sigue con su rollo sí que es verdad que toda esa parte vibrante va bajando se queda como como ese resquicio sobre todo la flor de azar del naranjo toquecitos del ylang ylang jengibre todavía algunos toquecitos el almizcle sobre todo almizcle flor de azar del naranjo quedan de restos y entonces pues lo que pasa es que el sándalo lo convierte en una fragancia un poquito más amaderadita y luego tenemos el benjui que no es que se sienta mucho ni está resinoso ni nada sólo la puerta como un toquecito dulce un toquecito pero no es un perfume muy dulce ni nada de eso simplemente es como que le da al final junto con la madera un toque un poquito más acogedor para acabar de redondear lo que es el concepto de esta fragancia vale pues bueno eso sería el aroma a ver a mí me ha gustado mucho porque me gusta el concepto quiero decir yo siempre hablo de conceptos y que hay perfumes que no me cuadra pues ya sabemos de lo que hablamos cuando viene un perfume intense y de interés no tiene nada de alianzada o cuando viene un perfume que nos lo sacan de noche a mí me huele diurno o cuando viene un perfume que te lo venden como si fuera eso una locura de lujo y luego huele a algo más mundano por ejemplo pues en este caso a mí sí que me parece que han acertado porque al fin y al cabo el nombre de la fragancia me parece que va completamente al igual que incluso el packaging tan sencillito quizá demasiado sencillo para mi gusto pero bueno va muy a lo que es la fragancia ya os he dicho cuál es su rollo ya que huele y me da muy por ahí al final yo veo que esto es una fragancia totalmente diurna a más no poder una fragancia de salir fuera de ir a trabajar de hacer tu vida de llevar tu marcha y también después en mi caso me gusta mucho aplicármelo cuando estoy en casa lo disfruto mucho porque para ir a dormir me parece me acuesto como feliz y acogida es una mezcla de conceptos de estar súper happy para la vez me siento abrazadita es curioso me gusta me gusta esa limpieza que genera me gusta todo eso lo veo un perfume más de verano primavera totalmente pero aún así lo que os digo de es diurno entonces es diurno y es para lo que es lo podríamos usar todo el año ahora una tarde en invierno o otoño no te lo pongas este perfume por ejemplo para dar una vuelta por la playa en verano por la tarde después de comerte un heladito pues oye maravilla sí que es verdad que tener cuidado ya lo sabéis todos nos pongáis perfumes si nos habéis protegido la piel o en general nos pongáis perfumes en la piel poneroslo en la ropa en verano que os mancha la piel bueno ya lo sabemos entonces yo lo veo muy bien pues eso yo imagino dando un paseíto por la playa un tal pues tiene ese rollo y tiene algo de sensual pero de sensual por lo más puro de la vida no de sensual porque sea súper coqueto sino de algo como tan cercano que se convierte en sensual por lo cercano que es pues bueno pues ya os he dicho diurno totalmente primavera verano mejor y fácil de ponértelo en cualquier ocasión en cuanto a rendimiento pues ahí viene un poco la peor parte a ver no os voy a mentir yo estoy bastante contenta en general con zadi y voltaire en cuanto a rendimientos pero en este perfume es uno de parfum para mí tiene un poco rendimiento de eau de toilette la verdad a ver yo entiendo que el concepto es el que es entonces yo no le pido más potencia al perfume porque de estela sale medio como tiene ese momento jengibre flor de azar de naranjo sale así medio un poquito más notorio pero eso enseguida baja entonces un perfume de intensidad suave pero yo entiendo es más que era un perfume para perfumar la piel para que de cerca te huelan y oles rico yo entiendo que es el concepto entonces a mí eso no me molesta pero sí que es verdad que la duración podría ser mejor o la duración en ropa podría ser mejor es bastante volátil en ropa pero bueno aún así pues mira yo por ejemplo el pijama me lo estaba poniendo para estar en casa y a ver pues si te lo alegra te lo alegra un rato huele bien pero ya os digo de duración a mí me viene haciendo unas cuatro horas cuatro horas cinco horitas más no entonces para mí tiene rendimiento de eau de toilette como de parfum se queda corto es lo que es entonces para que sepáis lo que estáis comprando o probando y a ver si os gusta o qué también edades pues lo de un perfume que lo puede usar cualquiera sinceramente no sé si le encajará muy bien a los adolescentes pero por poder usarlo lo podrían usar sin problema vale así que para todo el mundo y si los hombres quieren animarse pues también no hay problema pues bueno lo que os quería comentar también es como como es un perfume que tiene esta dupla otra vez vuelvo de jengibre y flor de azar de naranjo hay gente que ha preguntado si se parece al cabaret de champón voltier porque este perfume está descatalogado me preguntan se parecían a ver en inicio sí que se pueden parecer un poco porque es muy característica esa apertura pero no son parecidos porque cabaret es un perfume más potente más penetrante es más dulce y este va por otros derroteros entonces el inicio si os gusta eso pues seguramente os haga gracia pero no es ese tipo de perfume eso para que lo sepáis y bueno calidad precio que me parece pues a ver lo acaban de sacar está un poquito carito pero bueno este 30 mililitros vale 40 euros el de 50 mililitros vale 55 que bueno ni tan mal para lo que hay hoy en día y el de 100 mililitros 70 euros es un perfume que de normal cuando hay promociones lo puedes sacar más barato pues bueno a ver me parece caro en conjunto por lo que os digo porque para mí tiene más performance de eau de toilette que de eau de parfum pero si me lo hubieran vendido como uno de toilette y la misma marca lo pusiera al mismo precio porque al final estás pagando la marca pues diría vale por lo menos han sido honestos entonces lo que me parece más caro lo que me parece peor de este perfume es eso pues que me falle en horas por lo demás a mí me ha gustado mucho o sea yo bueno ya veis que lo he estado usando bastante tengo muchas cosas para probar y lo estoy usando y es de esos perfumes que a no ser que me canse de los gustar ya tener por aquí alrededor la pena es que zadig y volter igual que los saca los quita y te quedas ahí con cara de pues muchas gracias señores ya me había encariñado así que nada pues bueno ya os he contado un poquito sobre este perfume espero que os haya gustado la reseña y nada contadme si la habéis probado y bueno y si os gusta esta casa todas esas cosas que nada que os quiero mucho os mando un abrazo enorme y cuidaros mucho alé chao